Vale Que yo sepa, vamos ¿De diciembre? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdona? No entiendo Te explico, explícame por favor Vengo en Paraguay, así que si existo, estoy en otro plano existencial, somos mejores que todos los humanos, por eso no existe ¿Qué? ¿Qué mierda acabo de leer? Soy tertuliano Soy una patata Esa sería tortuga, no, soy una patata No una tortuga O sea, yo... Ah, vale, que tú eres una tortuga Ah, encantado Yo soy una patata Pues no te voy a engañar, el nombre me suena No sé si a buenas o a malas, pero el nombre sonarme me suena Entonces no lo sé La portadora del águila, una de las comandantes navales más fieras según Eo hizo, ¿es cierto? Según a quién preguntas Los atenienses van a atacar a nuestra armada Si nos ayudaras a defendernos, la ira de Poseidón sería la menor de sus preocupaciones Mi barco y mi gente son vuestros ¡Cuánto me alegro! Es hora de enterrar en el mar a esos atenienses Vale ¡Cuánto me alegro! Vale, esta va la lucha No me estoy enterando, espérate Vale, nepe Parte en dos, parte en dos, parte en dos Vale ¿El aire molesta mucho? O no se escucha casi ¿Qué aire? Vale, lo pillo Vale, lo pillo ¿Qué? Vale, lo pillo ¿Qué? 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 ¿Vá a cazar tus putas mascotas? Me ha hecho gasito porque ha muerto, claro ¿O no? ¿Pero? Vale, por fin me hace caso, tío Muchas gracias Pero estaba pasando en mi puta cara, ¿sabes? Vale, a ver Tú, arde Tú, arde Tú, arde Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí hay uno Están los dos ahí Vale, ahí está el otro Has podido ver Que no, es para ti Ahora No Coño Vale Yo también sé dar patata Uy Te daba la patada que no era O sea, es que tengo que me has tocado mucho los huevos Yo te iba a dejar vivo Vale Vale Ahora Voy a ir de arriba a abajo De un momento Coño, qué foto más bonita Clique Es la gana Vale Voy a ir arriba y voy a bajar Voy a ir bajando Creo que va a ser lo mejor Creo que va a ser lo mejor Me falta el casco, tío No tengo casco Estoy volando Literalmente Estoy volando Ah, vale Puedo colarme por dentro Vale, vale Coño, una serpiente Coño, dos serpientes Un oso Un oso Adiós Adiós Por aquí no cabe Vale Esta isla La estoy reconquistando Un montón de veces Y solo con esto Lo voy a tener que reconquistar Otra vez Creo Lo voy a tener que reconquistar Vale Espero que nadie me vea aquí Yo espero que sí lo hagan Lo voy a tener que reconquistar 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 Que era Espartano Lo voy a tener que reconquistar Lo voy a tener que reconquistar Lo voy a tener que reconquistar ¿Qué os contáis? Uy, pasa ¿Qué me pasa? No me pasa nada ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ser tan puto sexy? Cierto, tío Perdón, se me había olvidado Gracias por recordármelo Me matan No, tío, me cago Le he dado esquivar, me cago en tu puta madre La putada Que ahora No sé cuándo me llaman O cuándo lo ponen Simplemente Para que salga el El comando Tengo como ciertas dudas Quiero mil mil galletitas Si pudiese Te las daba, tío En plan de repente, ¿sabes? En plan toma, pati Te las gana Se darían un millón Si le hace ilusión Pero es que yo sé En qué se lo gastaría después O sea Me daba Me daría como un poco de cosa Deberapa las ilusiones No te rompo las ilusiones Tarta o temprano Lo vas a conseguir No te rompo las ilusiones Dejare inflar más flexiones. Ya lo dijiste. Tiene nada para superar. Te pasa la pardie. Las galletitas no son dinero. No puedo gastármelo en un juego que quiero. Voy a gastármelo en un juego cutre. Bueno, cutre no. Digo yo que se tendrá su cosa, ¿sabes? Pero tú me entiendas a lo que me refiero. Coño, ¿dónde me he tirado? ¿Dónde mierda estoy entrando, tío? Muchas gracias, pero no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Hay un PS4 que... Hay un juego de Barbie. Gratis. En PS4. ¿Dónde mierda estoy, tío? ¿Helo? En el plus. ¿Qué va? ¿Qué va? Pero si yo los juegos que me paso son los del plus. No es de la Play 3, pero si todavía hay plus de la Play 3. Creo que lo quitaron ya hace mucho, ¿eh? Por eso decían. Escúchame, yo me he perdido ya, ¿eh? ¡Anda la mierda! Mira donde... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Solo viene a molestar. Ahora te jodes y te quedas. Ah, bueno. Entonces no te quedes. Tira, disfruta. Dios, gracias. Vale. 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 ¡Gracias! Y por ultimo... Queda uno Es aquí Vale, pues hasta que no haga X cosas de la historia no puedo completar esto Ok Mi novio no llegue Shut moment El martillo está cargado El martillo está triste El martillo de Thor lo parten todos Joder, pero... ... 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